Continuamos en esta segunda edición de Somos Noticias y lo habíamos adelantado cuando comenzamos. Tenemos un invitado en nuestros estudios, justamente va a presentar este domingo su disco Yaima. Él es Leonardo Álvarez y está con nosotros. Bienvenido, Leonardo. Hola, Arabera, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, decíamos, vas a presentar este disco junto a otros músicos este domingo de General Roca. Sí, la presentación es domingo 15, 21 horas, en sala 2 de Casa de la Cultura. El grupo con el que lo presentamos es el Trío del Fin del Mundo, que está compuesto por Andrés Fur en Contrabajo, Jesús Fernández en piano y yo en batería. Y tenemos invitado a Lucio Balduini, guitarrista, y Gabriel Domenicucci, bajista, que ellos son partes del disco. Y bueno, también el disco tiene otros invitados que no han venido ahora para el domingo. Pero bueno, los menciono también porque han sido parte de todos los músicos regionales que por ahí no están aquí en Roca en este momento, que es Ignacio Long en Contrabajo y Ernesto Einstein en piano. Leo, vos sos de General Roca, estuviste en Buenos Aires, otra vez volviste a General Roca. ¿Y este es tu primer disco acá? Sí, es mi primer disco acá y en otro lugar también, digamos, es el primero. Realizado todo acá en la ciudad de General Roca. Sí, toda la producción fue hecha acá, se grabó en un estudio de grabación, RAJ Estudio. El diseño gráfico es de Eduardo Travaglino. Bueno, las fotos también de Eduardo. Y sí, se hizo todo el trabajo acá. Los músicos todos somos de Roca, algunos no están viviendo actualmente en Roca, pero viajaron para la grabación. Fue un proceso que llegó un año y medio, porque bueno, lo hice mientras hacía otras actividades, digamos, no estaba enfocado 100%, así que me fui tomando el tiempo de hacerlo tranquilo, porque es un trabajo muy personal. Exactamente. ¿Esto es muy difícil trabajar esto acá en la ciudad? La verdad que costó en el sentido de que, bueno, uno es músico y se tiene que poner en el lugar de productor para gestionar todo esto, digamos. Pero en realidad, bueno, hay estudios, hay fotógrafos, hay diseñadores, hay músicos, así que es cuestión de plantearse el objetivo y se puede lograr, sí, sí, hay mucho material humano para trabajar. ¿Qué significa yaima? Bueno, yaima significa acequias, que la palabra viene del origen mapuche, y un poco mi idea tenía que ver con, conceptualmente, el reconocimiento primero a, bueno, a los indígenas y también a nosotros y a toda la comunidad hoy como convivimos y también reconocer un poco que las acequias son todo lo que le ha dado vida al valle y todo lo que eso ha traído. Vamos a mostrarlo, si te parece. Si la cámara lo toma, justamente acá, yaima, tenemos el disco de Leonardo Álvarez, habla de las acequias, como bien vos decía, y lo vemos en imagen. Si querés mostrarlo, que vos lo conocés más internamente, a ver de qué se trata. Ahí están, hay un texto que escribió Mario Jiménez Lefiu, que es un músico de Nauquén, un percusionista que lo aprecio mucho. Y, bueno, él escribió un texto también, que es un fragmento, lo que yo puse, de pequeña historia de las acequias del Alto Valle. Y esto es un disco de jazz, es un jazz instrumental, digamos, no hay cantante, pero el foco está puesto en la composición y en la melodía y en la música, digamos, como canción. O sea, no es un jazz, o sea, es contemporáneo porque es actual, digamos, pero el foco de la música en sí está puesto en las composiciones. No solo hay composiciones mías, sino que hay composiciones de André Furt, de Lucio Balduini, de Gabriel Domenicucci, de Kuki Einstein y Ignacio Long. O sea, todos los que participamos aportamos también composiciones. ¿Es la primera vez que se juntan para hacer esto? En realidad hemos compartido un montón de experiencias, pero, bueno, este, como es mi disco, yo decidí, digamos, un poco el criterio fue seleccionar las canciones y también los músicos y, bueno, un poco el concepto de cómo interpretarlas, de qué manera. Pero, sí, reunimos a todos en esto. Además de este disco, vos trabajás en el Yupa. Sí, en el Yupa y también en Fundación Cultural Patagonia. Soy parte del staff de la banda de jazz de Fundación. ¿Concurre mucha gente? ¿Cómo anda al Yupa para, por ejemplo, para la música, para tocar determinados instrumentos? Sí, bueno, en este momento justo hace dos años que se lanzó la Licenciatura de Música Popular, que tiene las orientaciones de rock, jazz, tango y folclore. Y, bueno, hay mucha gente que se está acercando a estudiar esos géneros. Claro. Volviendo al disco, ¿qué te gustaría que pase con este, con este disco en especial? Bueno, en principio, el disco está en todas las plataformas virtuales, digitales, perdón. Se puede escuchar en Spotify, en YouTube. Está el videoclip que estamos viendo, que lo hizo una productora jovencita de Roca, que se llama Cria Feels. Ellos hicieron el video. Y lo que me gustaría que pasara es que la gente se permita la posibilidad de escuchar esta música, que lo que tiene de atractivo por ahí el jazz es que muchas veces lo que sucede, sucede en tiempo real y son cosas que no se vuelven a repetir nunca. Por eso el disco es lindo, porque deja plasmado un momento, pero esto pasó hace un año y medio, lo que nosotros vamos a tocar el domingo, hay mucha improvisación y hay cosas que se ponen en juego que van a suceder esa noche nomás. Entonces, es como por ahí, está bueno que la gente se pueda acercar a compartir esa experiencia. ¿Cómo puede ser para adquirir las entradas? Las entradas están en la Casa de la Cultura, en la boletería, y también están en el local de música de instrumentos de Sibelsa, que bueno, ya mañana, siendo sábado, creo que tienen abierto a la mañana. Está 250 pesos anticipada y 300 si no el domingo en la puerta de la casa. Vos recién hablabas del disco, hablabas de los músicos, de quién hizo toda la tapa, el dibujo, la presentación. Es muy interesante esto que sea toda gente de la misma ciudad de Roca que pueda trabajar en conjunto para esto. Sí, la verdad que eso es valioso y para mí, más que nada, porque ellos son mis amigos, por ejemplo, Andrés Fures fue uno de nuestros maestros, o sea, aprendimos de él, con él, crecimos con él, y la verdad que poder compartir esta experiencia con él es un lujo. Y los demás son más pares de la misma edad, nos hemos criado juntos, hemos hasta sido compañeros de colegio, o sea, hay muchas cosas que están compartidas y que están acá, que para mí, bueno, es lo que lo hace personal, digamos. Claro. Bueno, entonces, que tengan mucha suerte el día domingo en la presentación de Jaima, esperemos que vaya muchísima gente que adquieran la entrada con anticipación, así se organizan también. Y después, ¿tienen pensada alguna otra presentación? Sí, vamos a estar en Neuquén el miércoles 25 de septiembre, donde yo voy a estar dando una clínica de batería, donde voy a contar el proceso creativo desde la música, en la Escuela de Música de Neuquén, y a la noche, a las 21 horas, un concierto también. Esas son las dos presentaciones para el mes de septiembre. Sí. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, Gabela, gracias. Estábamos con Leonardo Álvarez, lo habíamos anticipado en los estudios, justamente en esta segunda edición de Somos Noticias, nos vamos a ir a la pausa con música, por supuesto, de Jaima, este disco que estará presentando el día domingo en General Roca y el 25 en Neuquén. Gracias. 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 Gracias.